La Iglesia no puede identificarse con programa político alguno. Hola amigos, esto lo dijo Benedicto XVI al recibir a la nueva embajadora de Panamá ante la Santa Sede. Dice el Papa que en el marco de las respectivas competencias y del respeto recíproco, el quehacer de la Iglesia, que en razón de su misión no se confunde con el del Estado ni puede identificarse con programa político alguno, se mueve en un ámbito de naturaleza religiosa y espiritual que tiende a la promoción de la dignidad del ser humano y a la tutela de sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta distinción no implica indiferencia o mutuo desconocimiento, ya que Iglesia y Estado convergen en el bien común de los mismos ciudadanos, estando al servicio de su vocación personal y social. Por otro lado, dijo que la identidad de Panamá, que se ha ido forjando durante siglos como un mosaico de etnias, pueblos y culturas, se presenta como un signo elocuente ante todas las familias humanas de que es posible una convivencia pacífica entre personas de orígenes diversos en un clima de comunión y cooperación. Esta pluralidad humana debe ser considerada un elemento de riqueza y una vertiente que se ha de potenciar cada día más. El mensaje del Evangelio ha jugado un papel esencial y constructivo en la configuración de la identidad panameña, formando parte del patrimonio espiritual y cultural que, de hecho, la diócesis de Santa María la Antigua fue la primera del continente americano. Es justo reconocer las numerosas acciones de promoción humana y social que realizan en Panamá las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas, las asociaciones laicales y los movimientos de apostolados, contribuyendo de manera decisiva a dinamizar el presente. Especial relevancia tiene la presencia de la Iglesia en el campo educativo y en la asistencia a los pobres, los enfermos, los encarcelados y los emigrantes y en la defensa de los aspectos tan primordiales como el compromiso por la justicia social, la lucha contra la corrupción, el trabajo en favor de la paz, la inviolabilidad del derecho a la vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, así como la salvaguarda de las familias basadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La hora presente nos invita, nos dijo el Papa a todos, a instituciones y a responsables del destino de los pueblos, a reflexionar seriamente sobre los fenómenos que se producen en el plano internacional y local. Es digno de mención el valioso papel que Panamá está desempeñando para la estabilidad política del área centroamericana, en unos momentos en los que la coyuntura actual pone de relieve como un progreso consistente y armónico de la comunidad humana no depende únicamente del desarrollo económico. Estos aspectos han de ser necesariamente completados con aquellos de carácter ético y espiritual, pues una sociedad avanza sobre todo cuando en ella abundan personas de restitución interior, conducta intachable y firme voluntad de buscar el bien común y además inculcar las nuevas generaciones un verdadero humanismo sembrado en las familias y cultivado en la escuela, de modo que la pujanza de la nación sea fruto del crecimiento de la persona y de las personas. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.